La segunda villa cubana es sede de la primera edición de la Expo Comercial Internacional Multisurf SRL, que se desarrolla en la capital granmense hasta el 10 de diciembre con sede en el Hotel Sierra Maestra. La cita tiene como objetivo central el análisis y la práctica de operaciones comerciales internacionales y las relaciones contractuales, así como la actualidad y retos en el ámbito mercantil y económico en correspondencia con las relaciones internacionales y la política exterior. Existirá la oportunidad de capacitarlos a través de las conferencias magistrales que ofrecerán académicos en todos los días del evento. No solamente van los empresarios a exponer sus productos, sino la oportunidad también de comercializarlos a través de las plataformas de comercio electrónico. Y por último se establecerán las alianzas comerciales, además de las intenciones de negocios con inversionistas extranjeros. De forma online participan entidades de Estados Unidos, China, México y de forma presencial participa la sucursal en Cuba de la empresa española Boc Olañeta. Bueno, yo creo que esta participación en las ferias es muy importante desde el punto de vista económico para nuestro país. Realmente nuestra empresa Boc Olañeta se siente identificada con todos los procesos y las transformaciones que está haciendo hoy nuestro gobierno en función del desarrollo económico, porque creo que es un espacio muy útil para el intercambio con los demás participantes y por supuesto los futuros clientes que tenemos por lo menos acá en esta maravillosa provincia de Granma y especialmente en Bayamo que hoy venimos trabajando hace mucho tiempo con ellos. El encuentro quedó inaugurado con la actuación del proyecto Arlequín y con la presencia de Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba. La conferencia inaugural versó sobre las operaciones comerciales internacionales devenidas de las relaciones contractuales, aspectos jurídicos del comercio exterior en Cuba a cargo de la doctora Leonor de los Dolores Estrada Jiménez. Este evento favorece sin dudas la economía del territorio. Desde Granma, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.